¡Gloria a Dios! ¿Dónde se encuentra la paz de Dios? ¡Gloria a Dios! ¡Reino de Dios! ¡Levante la voz! ¡Príncipe de paz! Jesucristo suma Cuya Dios ya Cacina cuya cama en la pitida Jesucristo suma Cuya Dios ya Cacina cuya cama en la pitida Cacina cuya cama en la pitida Jesucristo suma Cacina cuya cama en la pitida Jesucristo suma ¡Gloria a Dios! ¡Solamente de Dios manda que Jesucristo suma ¡Gloria a Jesús! ¡Sí papá! ¡Gracias Señor! ¡Gloria a Dios! ¡Solamente de Dios! ¡Solamente de Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Solamente de Dios! ¡Si paz! ¡Mi conseguir! ¡Anara mamá ¡Solamente de Dios! ¡Ando es! ¡Miugen! ¡Suscríbete! ¡Paní, señorita! ¡Gloria a Jesús! ¡Sí, señor! ¡Aleluya! ¡Coy se cuidan de Tashu! ¡Caita, Nisho! ¡Sí, señor! ¡Gloria a Dios! ¡Gispichis suma Jesucristo ya! ¡Gispichis suma Jesucristo ya! ¡Nyukajusha, tajua, tajua, huya, 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 huya ¡Gispichis suma Jesucristo ya! ¡Nyukajusha, tajua, huya, huya, huya Juna conaca, piña con jaca Juna conaca, murmuran con la jaca Pero seguir firmemente en la presencia del Señor Que tenéis un aukiraví Que hay mille y pachapí, casca manta Tu cuisina panachic, tu tía Que hay mille y pachapí, casca manta Tu cuisina panachic, tu tía Kamban makipicari, wangisa Amatak saki, wangiju, cuyek Kamban makipicari, wangiju, cuyek Amatak saki, wangiju, cuyek Amatak saki, wangiju, cuyek Amatak saki, wangiju, cuyek Gloria, Jesus Gloria, Dios Gaitan isu Ku yak jusa, jaki kusa, kan ku yak pipi, kan jang yak pipi Ku yak jusa, jaki kusa, kan ku yak pipi, kan jang yak pipi Kamban makipicari, kacau manta, kus piwa yucu Kamban makipicari, kacau manta, kus piwa yucu Kamban makipicari, kakau manta, kus piwa yucu, cuyek Kamban makipicari, kus piwa yucu, cuyek Kamban makipicari, kus piwa yucu, cuyek Kamban makipicari, kakau manta, kus piwa yucu, cuyek Kamban makipicari, 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 kus pIVk Kamban makipicari, kus giwa yucu Kamban makipari, kus si po pelo . ¡Ciasná ya chacín! ¡Ciasná ya chacón! ¡Sán cual y vrúpim! ¡Ríjese se es! ¡Ciasná ya chacín! ¡Ciasná ya chacón! ¡Tú que quícuna! ¡Báginas chuncí! ¡Uyña y calzaytá! ¡Yúzcúzcá manta! ¡Tú que quícuna! ¡Báginas chuncí! ¡Uyña y calzaytá! ¡Yúzcúzcá manta! ¡Báñe y tú! ¡Chay manta yusa! ¡Chay manta yaya! ¡Kampang matipi! ¡Pinggar inci mía! ¡Chay manta yusa! ¡Chay manta yaya! ¡Kampang matipi! ¡Pinggar inci mía! ¡Yúkán chí alma! ¡Yúkán chí gosay! ¡Apu chí Jesús! ¡Y sámí en cama! ¡Yúkán chí alma! ¡Yúkán chí gosay! Apuche Jesús, ya no me acabas ¡Güey a Jesús! ¡Güey a tu Japón, ya está! ¡Nyúca está puxado! ¡Güey a tu Japón, ya está! ¡Nyúca está puxado! ¡Nyúca amaitarek pide! ¡Güey a tu Japón, ya está! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Y a su nombre Gracias, Maldito Dios Gloria a Dios ¡Vamos con fuerza! ¡Daita, lucho! 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 ¡Vamos con fuerza! 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 ¡ Gloria a Dios, cantan su, cantan su, pastor se ponga en cama Udambandak, chau pipo ya, kai cuya Dios, tayo yari Udambandak, chau pipo ya, kai cuya Dios, tayo yari Kau say taku, xau mai taku, kai cuya Dios, ya mi kandir Kau say taku, xau mai taku, kai cuya Dios, ya mi kandir Maitanis papis, maipikas papis, dios suyai japonis unichica Mastra kuna Dios suyai japonis unich Gloria a Jesús, gloria a Dios, maipikas pipis, maipikas pipis Jai Dios, cuida en Dios, tayo, canta yari Musi, chiyari, kai tuta Gloria a Jesús Canta niso, canta niso, y ganta vos Maitanis papis, paipikas papis, dios suyai japonis unichica Maitanis papis, paipikas papis, dios suyai japonis unichica Cucsia pipis, dios suyai japonis unichica Cucsia pipis, dios suyai japonis unichica Maitanis papis, dios suyai japonis unichica Jesus, cristo, tayo ya dispah Bai tamanjas papis, dios suyai japonis unichica Jesus, cristo, tayo ya dispah Bai tamanjas papis, dios suyai japonis unichica Pai, guapurita, suba, y yo soy gozada, suba, parir Pai, guapurita, suba, parir Ari, ay, tu ca guapurita, ca guapurita, ca guapurita, suba, parir, Dios Gloria, Jesús Ima uras, mi ni cante, Señor Canta, jesquini, mi, o a ni una urascama, mi canta, servicia Campusana urascama, mi cani, ya, y se costa, ya ni cancita Saitanin, chica, ca tuta Pase lo que pase, venga lo que venga Vamos a servir a Dios lo poderoso Pai, guapurita, suba, parir Pазд shooters pagamá, tar الفiera, ca guapurita, ca guapurita, suba, y se costa, ya ni canchita Amaua sam automat caro, si no, 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 ni can donations ¡Gloria a Jesús! ¡Caita ni chica! ¡En alta búsqueda sube la última estrofa! ¡Maita rispa, pispa y picaspa! ¡Piscioso y allá, por eso te! ¡Maita rispa, pispa y picaspa! ¡Piscioso y allá, por eso te! ¡Yos y allá, por eso te! ¡Piscioso y allá, por eso te! ¡Maita rispa, pisca y picaspa! ¡Yos y allá, por eso te! ¡Piscioso y allá, por eso te! ¡Maita rispa, pisca y picaspa! ¡Señor Chaita Dios!